Se apoderó de mí la soledad Llegó un tiempo en que no podía más Era una lucha constante en mi mente que no podía controlar La vida ya había perdido sentido Pensé que nada iba a mejorar Ya no podía ni conmigo mismo Y llegaste tú a darme fuerzas con tu luz Y cambió mi vida, mi salvador eres tú Y llegaste tú a darme fuerzas con tu luz Encontré salida con tu abrazo, mi Jesús Me encontraba yo perdido en el mundo En el lodo cenago sueno profundo Ya mi vida no tenía ningún rumbo Estaba mal y perdido yo era un dundo Pero cuando no podía más A mi vida Dios me vino a visitar Y su amor ya me ha vuelto a demostrar Y me dijo no te quiero ver llorar Y llegaste tú a darme fuerzas con tu luz Y cambió mi vida, mi salvador eres tú Y llegaste tú a darme fuerzas con tu luz Encontré salida con tu abrazo, mi Jesús Y es que todo cambió desde que tú Llegaste a mí, yo estaba mal Y llegaste tú a darme fuerzas con tu luz Y cambió mi vida, mi salvador eres tú Y llegaste tú a darme fuerzas con tu luz Encontré salida con tu abrazo, mi Jesús Padre, gracias por llegar a tiempo Gracias por volverme a perdonar Gracias porque a pesar de todos nuestros errores Siempre eres fiel César Arias J Príncipe Arpa Producciones